Acaba de sufragar cumpliendo con las leyes democráticas, ¿no? Sí, es importante tener esta oportunidad, sobre todo nosotros los que vivimos mucho tiempo donde no teníamos la oportunidad de votar, más bien estábamos en una resistencia dura contra la dictadura en aquel momento para que se logre esto, que se permita esto que hoy todos los uruguayos pueden disfrutar y que cada cual a su saber y a su entender pueda elegir lo que son las autoridades de los partidos y los candidatos a votar democráticamente. Y eso es más que importante, ¿no? Quizás lo que no vivimos esa etapa, muchos no valoramos o no valoran estas instancias de democracia. Claro, eso es un problema y por eso nosotros en todas las instancias que podemos insistimos en colaborar con lo que es tratar de ayudar a lo que es la memoria colectiva, una memoria colectiva que tiene que tener la sociedad uruguaya, que es en cuanto a esto que nos tocó vivir a nuestro querido país, que fue una dictadura con represiones muy violentas durante muchos años y que hoy se ha avanzado en lo que tiene que ver con todo el tema de los desaparecidos, se ha avanzado en lo que tiene que ver con los reconocimientos institucionales hacia toda esa lucha e incluso en Montedeo se están poniendo todo lo que son las marcas de la resistencia, que es una obra de arquitectura en cada uno de esos lugares. Se ha reconocido lo que fue el asesional de la 20 con un sello incluso que marca lo que fueron los mártires antes de entrar en la dictadura, pero en pleno proceso que fueron asesinados brutalmente. Lamentablemente, lo comentábamos, acá el que secuestró al compañero Julio Castro acaba de ser liberado después de unos cuantos meses de prisión, cuando su cuerpo apareció, todo lo que sabemos ya, y no queda duda que fue secuestrado y asesinado en ese proceso. Bueno, ahora lamentablemente ha sido liberado por falta de pruebas y bueno. Pero entonces todas esas cosas creo que hacen un poco, a recordar esas cosas, hacen a que la memoria colectiva del pueblo se vaya fortaleciendo y la gente vaya disfrutando estos momentos de democracia donde se puede votar y elegir, ahora en este caso, como decía, las autoridades convencionales, tanto nacionales como departamentales, o los candidatos a presidente, que es más que importante, para octubre ya encaminarnos hacia la elección nacional. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, la última, Eduardo, en cuanto a los números de la lista 103? ¿Hay alguna expectativa en cuanto a números? No, nosotros, vamos a decir, este partido lo jugamos medio tranquilo, siempre nos ha pasado en la interna nosotros, pero nos movilizamos y convocamos a todo el mundo a votar porque me parece que es muy importante. Pero el Frente Amplio en sí, hoy lo único que elige en la elección de hoy, de hoy es el candidato a presidente de la República, o entre la compañera Contanza o el compañero Tabaré. Lo otro que se elige, que son las autoridades convencionales, departamentales y nacionales, son formalmente porque la Constitución lo exige así, lo exige así, pero la autoridad del Frente Amplio se eligieron la interna del 2012, donde la 103, por suerte, salió con una cantidad enorme de delegados, tanto el plenario nacional o departamental. Pero de todas formas, esperamos muy buena votación, sobre todo porque ahora tenemos un doble compromiso, que el compañero, estamos impulsando el compañero Juan para octubre, que sea candidato a diputado, y eso también exige que estemos a la altura de las circunstancias, y por eso nos movilizamos en los últimos días más de lo que acostumbramos, movilizarnos en este tipo de interna. Bueno Eduardo, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, y un saludo para todos los floridenses, y que voten a quien voten, vengan a votar porque es importante para fortalecer la democracia.